Hola Sofia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy estamos de vuelta con Matt de Buenos Aires Street Art, quien nos va a presentar este proyecto tan interesante. Entonces, Matt, ¿qué es este proyecto que tenemos en nuestro background? Bueno, estamos muy emocionados por este proyecto. Se llama Project Visio Chiesa Art District. Entonces, básicamente, lo que la idea fue detrás de este proyecto es que tenemos este increíble mural de Blue, que es un artista italianos de Bologna. Creo que es el mejor artista de Bologna en el mundo. Él pintó este artista fantástico en 2007. Y, por algún tiempo, hemos visto este gran edificio en la izquierda, que pensamos que sería ideal para pintar. ¿Has ayudado a hacer el pueblo más bonito? Y el ciudadano tiene una provocación cultural, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que pasa con street art. Es ahí para ser disfrutado. Algo que hay gente que no le gusta ciertos elementos para diferentes diseños o estilo, pero el arte, por supuesto, es subjetivo. Pero esperamos que, por organizar este proyecto, que Martín, con su excelente arte, sea capaz de darle al gusto a las personas, no solo en el pueblo que vivan aquí, sino también a las personas que vivan aquí, sino a las personas que vivan aquí, o a las personas que vivan aquí, o a las personas que vivan aquí, o a las personas que vivan aquí. Ville Urquiza tiene la particularidad que funciona como un distrito de arte, donde muchos artes urbanos, tanto nacionales como internacionales, dejan su huella. Y bueno, fue oportuno pintar esta pared, que es una plaza que estaba realizando el gobierno de la ciudad. Así que sumando esfuerzos entre todos, o sea, con sponsor de marca de ropa, Soulfly, que es un sponsor mío, gobierno de la ciudad y Buenos Aires Street Art, colaboramos para hacer este proyecto. ¿Y qué tiene de particular? Porque tenés enfrente la obra de Blue. Y bueno, eso está bastante interesante, porque de hecho es una obra muy famosa que muchos turistas y mucha gente que sigue el arte urbano viene a conocer. De casualidad hicieron otra plaza muy similar, y la simetría y las características de la pared. Y el esbozo, ¿en qué te inspiraste? Sé que te inspiraste muchos de los elementos urbanos de Buenos Aires. Sí, en realidad más que cosas puntuales, sino diferentes situaciones que tienen que ver con lo urbano. Yo vengo trabajando en una línea surrealista, que son situaciones graciosas, con un poco de humor y mucha fantasía, que conviven muy bien con el paisaje urbano. Bueno, genero situaciones con elementos, por ejemplo skate, o esa máquina que ves allá, que hay obreros trabajando, yo por ahí agarro máquinas, mezclo humanos, partes humanas. Cosa que naturalmente no estarían. Claro, tal cual. Y sé que hay un personaje muy particular que vas a agregar al final del skate. Sí, al final del skate le vamos a hacer un pequeño homenaje, sabes mucho, sabes más que yo. Estoy estudiando, hago la tarea. Ahora me comprometió, lo tengo que hacer. Sí, vamos a poner a Clorindo Testa, que Clorindo Testa fue el que diseñó estas plazas. Y bueno, acá están las obras, las esculturas de Clorindo Testa. Falleció hace muy poquito y yo suelo incorporar algunos mini homenajes, tanto amigos, familiares o algún vecino que colaboró, lo suelo retratar, que siempre hago eso en los murales. Y bueno, me pareció oportuno también que participe a homenajearlo. Un pequeño Clorindo Testa que interactúe con la obra. Bueno, y entonces me contabas que cómo va mutando el mural a través de tu convivencia con el espacio, con el espacio urbano, con el barrio, con la gente. Claro, por lo general uno encuentra la pared y en base a la pared y el lugar es cuando uno va generando los conceptos y va desarrollando un proyecto que siempre muta. Porque uno trabaja en la pequeña escala pero se da cuenta que con la convivencia de la pared, que es justo la palabra clave, que uno está un par de días, esa idea va mutando y va evolucionando a ideas por ahí más interesantes o que tengan más que ver con el lugar. Me despido del capítulo de hoy invitándolos a que suscriban a CosmoArteTV y los veo el próximo jueves. Chau chau. .